Cuando tenemos un tour virtual en el que ponemos el logo para personalizar nuestra experiencia, ponemos el logo, ponemos toda la información de la agencia. Pero hay muchas veces en las que trabajan, las agencias trabajan con colaboradores en las que no hace falta que esté este logo. Entonces, la manera más simple es que una vez, cuando estás viendo el tour virtual y lo vas a compartir, le vas a dar aquí a esta señal de compartir, le pones esto, que es mostrar los enlaces compatibles para MLS o no. Entonces, cuando copias aquí, simplemente con pinchar, ya está copiado. Ahora, este texto lo pegas, esta URL la pegas en donde quieras y se abrirá el tour, pero no aparecerá el logo de... Vamos a hacer la prueba aquí, lo pegamos, copio y pego, lo abro y aparece el mismo tour, pero sin el logo y sin la información de la agencia. Sigue está yendo el tour virtual, o sea, la conferencia por video chat y todo esto. Pues esto es lo que quería explicar, cómo quitar y poner el logo al enviar un tour. Entonces, nosotros siempre lo hacemos con el logo y al enviárselo a un agente, pues decidimos si queremos que lleve o no el logo. Muy bien, esto es todo. Gracias. Gracias. Gracias.